Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada nace Desde ese día cuando solo me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas Más de mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado, salvado Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Aunque Aunque mis ojos No te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Tu rostro Señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir Puedes sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo servir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu ruso, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede admirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Yo, mi condición, no era nadie Él hizo un mal de su pueblo Entre alzas de la emoción Escobido por Él Es mi padre Y yo soy yo Aminable consejero El príncipe del mar Es aquel que se hizo carne Él es mi Padre Y no es gracia y verdad Él hacía mi condición No era nadie Me hizo uno de su pueblo Real es un sedocio escondido por él Él es mi padre, yo su hija Caminame, consejero Y si te dejás Aquel que se hizo carne Llenó de gracia y libertad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Llenó de gracia y libertad La deidad se encargó como forma de hombre Por amor, por amor Camino en humildad Quiero pedirte al suyo Por amor, por amor La deidad se encargó como forma de hombre Por amor, por amor Me abrió en humildad Y el nombre de ella se cumplió Por amor, por amor Por amor Llenó de gracia y libertad Almirable Almirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Llenó de gracia y libertad Llenó de gracia y libertad Llenó de gracia y libertad Llenó de gracia Llenó de gracia Llenó de gracia y libertad Y solo es por tu gracia Que sano soy Que sano soy Que sano soy Que sano soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy Que libre soy Que libre soy Y solo por tu gracia Alguien levante sus manos y ve Y solo por tu gracia Y solo por tu gracia Que soy Que soy De pie Que soy De pie Y solo por tu gracia Que libre soy Que libre soy LIBRE 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 Amirable consejero Príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne. Príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne. Príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne. Piensa bien en lo que has logrado antes de fallar en decidir. Mira bien porque todo en un momento se te puede destruir. Cuando un árbol toca el suelo se le hará difícil seguir. Y lo que ha tomado tiempo. Oh, si no, tal vez no vuelva a ser igual, no sé si no, pienso antes de caer. Cierra, la puerta abierta se empatar, nada de mis abiertas. Cierra, la puerta no es bendita, nadie le puso cuenta. Cierra, la puerta abierta se empatar, nada de mis abiertas. Cierra, la puerta no es bendita, nadie le puso cuenta. Cierra, la puerta no es bendita, nadie le puso cuenta. Cierra, la puerta no es bendita, nadie le puso cuenta. o tal vez tu cuerpo a ser igual con felicidad el sol antes de caer sienta la puerta quieta se va a la vida sienta la puerta sienta la puerta quieta se va a la vida la puerta donde hay vida y el paso muerta por el tiempo que tu sal y se profundice porque si te lleva el viento puedes dejar cita de vicia muy marcada si acabar con todo aquello que tu sueñas no es bueno jugar con fuego te conviertes en la niña basta cierra la puerta ese mal que te consume es veneno aunque es un fragancia te vuela perfume no lo jatas no dejes que te lleve la parrea una mala decisión y sufre lo que te rodea todo lo logrado todo lo alcanzado y anhelado una vida entera de dificultación toda una familia todo un plan trazado mucho tiempo de esfuerzo y mucha dedicación todo lo alcanzado tal vez no vuelva a ser igual no se será rizo antes de caer y 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 las aves muy temprano cantan tu canción el sésped del camino es un poema de tu indelible voz que formó mi alrededor puedo sentirte cerca que empieza y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar estás en lo profundo de que respirar con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad y y y y y y Que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo ante el remedio Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón en negridad Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu dolor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al gritar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me hablas y cada día Siento que me muestras tu bondad Trabajo pa' puntar En cada día tu me muestras tu bondad Lanzado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Y vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Suberje de En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suberje de En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suberje de Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado En fuerzas he quedado Vengo a ti Vengo a ti Luché con un soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Suberje de Suberje de En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suberje de Suberje de En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Suberje de 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 ¡Suscríbete al canal! En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cediendo de ti Y sumergiré En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Cediendo de ti Y sumergiré No, 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 no Sumergiré Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na ¡Gracias por ver el video! Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me hablaste Sin duda me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame repente De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar La lluvia no contigo Tu amor Esador a mí Dame repente De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Aquel Aquel Que tiene poder La gloria sea Aquel 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 Que tiene poder La gloria sea 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 Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Tu amor Todavía podré imaginar Todavía podré imaginar Todavía podré imaginar Estás aquí Estás aquí Vemos tu poder Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Estás aquí Estás aquí Vemos tu poder Vemos tu poder Vemos tu poder Te adoraré Te adoraré Estás aquí Vemos tu poder Te adoraré Diablo de Dios Así eres tú Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Oh, milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Oh, milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Amém Amém Gracias por ver el video. Aunque no me la ves te sobran, aunque no me la ves te sobran, siempre estás, siempre estás sobran, siempre estás, siempre estás sobran. Aunque no me la ves te sobran, aunque no me la ves te sobran, siempre estás, siempre estás sobran. Aunque no me la ves te sobran, aunque no me la ves te sobran, siempre estás, siempre estás sobran. Aunque no me la ves te sobran, aunque no me la ves te sobran, siempre estás, siempre estás sobran. Siempre estás, siempre estás sobran. Aunque no me la ves te sobran, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás. Oh, milagros, abres caminos, fuentes promesas, luces y niebla, mi Dios. Así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tuyo Somos tu iglesia aclamado, abre los cielos con poder Enaltecido de Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos Tu iglesia aclama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido de Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia aclama hoy, abre los cielos con poder Enaltecido de Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria Tu iglesia aclama hoy, en gloria en gloria en gloria Por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 de victoria cuando tú estés frente al mar tú lo tengas que atravesar llama a este hombre con fe solo él abre el mar hermano no tengas temor si detrás viene el faraón al otro lado tú bajarás y allí tú vas a encontrar el himno de victoria cada vez que más rojo tú tengas que pasar llama siempre a este hombre quien te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a este hombre que tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria al otro lado cantó y no tengas que atravesar llama a este hombre con fe solo él abre el mar hermano no tengas temor si detrás viene el faraón al otro lado tú bajarás y allí tú vas a encontrar y allí tú vas a encontrar el himno de victoria cada vez que más rojo tú tengas que pasar llama siempre a este hombre quien te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a este hombre que tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto del otro lado canto del otro lado canto Tus presencias en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y la majestad Tus presencias en este lugar Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu amor Y compruebo la pobreza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro a ti En tu majestad En tu majestad En tu majestad Me adoro a ti Me adoro a ti Me adoro a ti Me adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu amor Y compruebo la grandeza de tu amor Y compruebo la grandeza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Señor Amén. 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 Y yo te amo con mi sueño, te amo con mi amor, te amo más que algo que mismo vivir. Yo no tengo otra razón para insistir, Señor, tu redestinación, tu redestinación. Mi corazón es pura, sentimientos de amor, tu redestinación, tu redestinación. Mi corazón es pura, sentimientos de amor, tu redestinación. Y yo te amo con mi, con gratitud me quiero acercar. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré, cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás junto a mí. No puedo vivir, si no estás junto a mi, con gratitud me quiero acercar. Solo debo vivir, si no estás junto a mi, con gratitud me quiero acercar. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré, cada día de mi vida. No puedo vivir, si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré, cada día de mi vida. No puedo vivir, no puedo vivir, si no estás junto a mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lo que era tuyo te devolveré, voy a vestir a dormir, lo que la vida te robó, el último en la casa de Saúl, ya no sea más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir de las copas del rey, vas a sentarte al lado del rey, la miseria nunca más no se hace, una diosa no me va a dudar, tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha lo que el rey quiere decirte en esta noche, que estas palabras son para ti, escucha bien. Lo que era tuyo te devolveré, voy a vestir a dormir, lo que la vida te robó, el último en la casa de Saúl, ya no sea más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir de las copas del rey, vas a sentarte al lado del rey, la miseria nunca más conocerás, una diosa no me va a dudar, tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Todo lo que han enemigo que robó hoy, el rey te lo devuelve, lo siento por mí. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Si tú fuiste un solve. Te mandó a llamar.